De acuerdo con un comunicado del Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Con Agua, esta noche el Frente Frío número 38, ocasionará tormentas muy fuertes en zonas de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, tormentas fuertes en San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Tabasco, y tormentas de corta duración con actividad eléctrica y posible granizo en las entidades del centro de México. La masa de aire asociada al frente generará esta noche evento de norte con rachas superiores a 70 kilómetros por hora, kilómetro por hora, en el Istmo y el Golfo de Tehuantepec, así como rachas mayores a 50 kilómetros por hora en las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán. La dependencia informó que, para este jueves se prevén temperaturas matutinas de 5 a 0 grados Celsius en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo y Estado de México, y de 0 a 5 grados Celsius en sitios altos de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca. Asimismo, se estima que durante el día el ambiente sea caluroso en la mayor parte de la República Mexicana con temperaturas que oscilarán entre los 35 y 40 grados Celsius en localidades de Colima, Jalisco, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Sur de Puebla. Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, y de 40 a 45 grados Celsius en regiones de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos. Además, en zonas de Veracruz y Oaxaca se prevén tormentas fuertes, lluvias con intervalos de chubascos en sitios de Baja California. Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y Lloviznas aisladas en Coahuila, Nuevo León, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Michoacán y Guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!